Bueno muchachas, estamos acá. Ahí estamos, los invitados. Un cumpleaños creo yo. Sí, a veces nos dicen que no traemos regalos. Ahí traemos regalos. ¿Qué? ¿A ver qué están celebrando? No sé, yo me estoy escuchando que es cumpleaños. ¿Dónde pongo esto? Buenas tardes. ¿Poner alguna mesa por ahí, ve? Sí, pero ahí sí que no sabíamos nada. Pues ella hace el favor, creo yo, con gusto. Pero si no se va a llevar. Le voy a preguntar primero, ahí le sirvo que lo traiga. Sí, porque es frío, entonces va. Pero primero vamos a almorzar. Exacto. Sí, pues, no como otros los libreros que usted invitó. Sí. Está bañadora y está bien ayudándome. Sí, me vino a ayudar. Estaba invitada pero terminó ayudándome. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Así comemos más rápido. No hay hambre ahí. Ya hay hambre. No hay hambre ahí. Eso es lo bueno. No hay hambre ahí. No hay hambre ahí. No hay hambre ahí. Ese ni sabe lo que viene. No, no, eso es para comer. No hay hambre ahí. No hay hambre ahí. Ah, pues sí, por eso es que se está haciendo hasta ahora. Y también porque la señora mandó a acercarle su terreno a Doña Lencha. Entonces eso es lo que se está, digamos que se está celebrando las dos cosas, el cumpleaños de ella y por qué se acercó acá. ¿Sí está bonito? Sí, ahorita ya limpiaron. ¿Ya lo dieron? Ya lo dieron, ya lo dieron, ya lo dieron, ya lo dieron. ¿Ya? Ah, vaya, gracias. Está bonito, lo bueno que ya está circulado ya. Sí. Este es el terreno de ella. Este es el de mi Alencha. ¿Está bonito? Ajá, está bonito. Ahorita quedó mejor porque quedó limpio. Se mira más grande cuando ya está limpio todo y se se... Sí, por el monte se mira pequeño. Ajá. Calidad de sombra hay aquí, ¿ves? ¿Calidad qué bonita? Calidad, bien limpio. Casi aquí, casi, casi todo el tiempo aquí nos veníamos a echar taquitos. Sí, como aquí hay sombra. Había sombra porque estaba al palo. No, pero esto ya está bastante sombra. ¿Te falta ya bastante ahí, no? ¿Te falta bastante ahí que picar? Solo esto. No, ya solo esto. Ahí en algo a ver que le ayude. Sí, en algo. Ya, solo esto. Ya el chilmón ya está. Sí. No nos sentimos bien nosotros si no hacemos nada. Es cierto, pero nosotros siempre echamos la mano ahí. Que vale, que sea en algo, pero... Que sea en comer, más. Que sea en comer, pero ayudamos. Sí, que sea en comer. Nosotros siempre cuando hacemos así una comida, siempre ayudamos nosotros los hombres. Ajá, bueno. De lavar algo, o picar algo. De lavar. De lavar. Gracias. Ya solo esto nos falta. Le echamos limón y sal y ya está. Gracias a que este... Doña Lencha no estaba a hacer que esto. No, ajá, es sorpresa para ella. Los hijos están aquí, por lo que yo leíste, está la hija que está asando la carne. Le dijimos también a los demás, a los demás hijos. Ah, a la familia. A todos, ajá, al esposo también, pero saber si va a venir él casi no sale. No sale. Yo creo que no, porque como él tiene su trabajito ahí. ¿Ya lo último, la carne va? Sí. Ajá. ¿Ya lo hubo? Sí, por eso lo dejamos de último, porque esté caliente. Cabal de, pero mira, ahí estamos, ya todos aquí. Ajá. Están reunidos para... Sí, como son ustedes, los invitados. Algo así miramos. Nos cayó. Los que estamos aquí son los únicos invitados. Sí, y la familia de Lencha. Está bien, pues. Somos bastantes, somos casi 10 personas. Usted sabe que no importa la cantidad, sino la calidad. La calidad para comer, pa' vos. Así somos poquitos, hay de dos veces. Aquí no se preocupen, porque aquí hay unos todos determinados. ¿Aquí? ¿Qué? Toda la vez nos da y nos quedamos, aunque tengamos más hambre o no perdamos. Está bien. Ya, a ver, que no hay otro platillo por ahí. ¿Dónde escucha? Sabes ni la hija sabe, yo le pregunté. No sabe ni la hija sabe. ¿No? ¿Y yo también? ¿Y ella? ¿No le pregunté a ella también? Yo a veces me olvido cuántos años tengo. Hasta la fecha de nacimiento se me olvida, yo no sé, no me acuerdo. ¿Qué hernito fue? No, hombre. ¿Sabes cuántos años estará con? Por eso cuando fui a Rilana, mi primer DPI lo hice mal, porque no lo puse bien. Sí, no me dejaron llevar ahí. Yo creo que ya va a venir ella. ¿Ya? Ya. ¿La fueron a llamar? Este Juan, ¿qué es lo que pasó ahorita? ¿Qué es lo que pasó ahorita? ¿Qué es lo que pasó ahorita? Ahorita fueron a traer las tortillas. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Vaya, ayúdame con la tortillas, muchachos. Pónganse. Ah, ya va. ¿Qué es lo que pasó ahorita? ¿Ahí estaba Marcos? ¿Ahí estaba Marcos? ¿Ahí está? Ahí está. ¿Ya les trajeron la medicina allá? ¿Ya? ¿Ya? La agua. ¿Qué es lo que tienen para hacer? ¿Qué es el mini? Va. Ya. Ahí está. Dejen ahí un ladito ahí. Si hay ensalada, para, muchachos, las salas de ensaladas. Pero nosotros hacemos un poquito. No, porque bien por el terrenito y por... Gracias ahí a la suscriptora que... Que le está apoyando. ¿Cómo se llama? Mari y su familia. Mari y su familia ahí que, pues... Eh, le está más que todo como... ¿Cómo se le podría decir eso, Verde, que hace... ¿Cuándo fue el cumpleaños de él? Hace un mes. Hace un mes y hasta ahorita... Ah, pero... Como que no están recordando algo así. No, no, no. Están volviendo a... A revivir el momento. Pasa adelante, Keily. Bien lejos le queda. Freya. Jajaja. Muchachos nací ahí para Keily. Quiero sentir a Keily. Quiero sentir a Keily. Quiero sentir a Keily. ¿En dónde se va a sentir cómoda? Ahí usted. Si no alcanzamos, ahí arriba el palo. Quiero subir una cosa. Jajaja. No, si no, no te quiero. Para el mico, no te la río. Lo bueno que va es cuando Keily salga, lleva a su compañero. Ahí está. Por cualquier cosa ahí. Ahí si eres ahí. Nos avisa. Jajaja. Ahí si está todavía. Ahí si está. Normal. No le digo la Keily que vi a lejos le queda... Está fresco. ¿Cómo? Está bien fresco. Sí, el palito se da calidad. Jajaja. Todavía no ha crecido el árbol. Pero ya... Su almendrita. Ya entró unos días, ya va a haber una gran sombra ahí. Es cierto. Conmigo a Noemí que aquí con el otro malo había más sombra. Ajá. Vaya que no botaron este otro. No, lo que pasa es que allá porque ahí iba a pasar el alambre. Es cierto. Hijo de Daniel. Por eso no volaron. Cabal pegaba el rostro. Es cierto. Pero bueno. Ahí quedó Calimex. Ahí está. Con eso sombra es suficiente. Más que todo. Entonces usted fue la que se encargó de todo aquí. De la círcula. O sea, yo no lo hice. No, ya lo hice. No, ya lo hice. O sea, que más que todo le copiábamos. Digo que tengo que ir a limpiar uno a mí. Ah, sí. Pero eso fue limpiar aquí. Fue limpiar y se escar de una vez. Así tenía que ser allá también. No, pero ya tenía falta. Ah, pero ya estaba bien montado. Ah, ya estaba como... Está bien, pero no está bien. Sí. Allá había matas de... ¿Cómo se llama ese beguco para...? O ese monte para... Escubido. Escubido. Escubido también. Eso es duro para cortar, muchachas. Escubidú. Escubidú. Esos los machetes que llevábamos bien tilur. Llevamos, dice. Llevamos, dice. Viste como es, Vani. Ni uno yo lo llevé. No los usamos. Yo no los usé, muchachas. Llevamos. Pues sí. Porque ahí va en el carro y los llevamos, ¿no? Sí. Si no, no los vamos a usar. No todos los usamos. Cabal. Me llega, Robinson. Es cierto. Me llevo. Eres un sabio. Primeramente, Dios más adelante. Podríamos tener un machete cada uno. Los machetes sí hay en la casa, pero... No, ni buenos cargar machetes. Somos problemas, muchachos. Como esto, ¿no? No, oye, Betty venía en el carro. Es un poco bueno, porque si nos sale con machete tenemos como defendernos. Pior la Betty, vos. A Betty venía en el carro con su cuchillo. A mí me da machete. A mí le hacía a oña Betty. Oña Betty. ¿Y su cuchillo? ¿Dónde le dejó? Ahí está en el carro. ¿Y su cuchillo? Ahí está encima de la leña. ¿No arranca? Ah, ella no tiene guardadito, listo. Ella tiene más mirada, más peorosa. Vale, yeah. Como usted ha dicho que usted es... Como yo voy a salir de aquí, me vale todo. ¿Machetera? ¿Quién me va a humillar a mí? Nadie me va a humillar aquí de jabalín. ¿Qué? ¿Huevos? ¿Tengo unos huevos? ¿Tengo unos huevos? El que tiene un hermano machetero es el... Tiene un hermano machetero. Tiene un hermano machetero, pesera. ¿Ah? Tiene un hermano machetero ahí. Así vio que cuando salió verde a pedo. ¿Te jude? Me iba a dejar como que era caimito partido a mí, güey. Vente, voy a cargar mi bici, ni pensando en tu camilla, que no pillas carrillanas. Yo ni me acordé si tenía hierro en la pata, muchachos. De una vez me viste. Ay, como que era que ya no era sola, porque ya no daba para más el motor, sino... Yo creo que... Vieras pasar de largo, ese camino estaba amparado. No, si como había una puerta abierta al otro lado, ella quería pasar de largo. ¿Te ves? Estaba haciendo un niño cañón. Ella es una patrona. Va. Ella es su patrona. Su patrona, güey. ¿Quién era blanca? Tú me contaron a mí, don señor. ¿Quién era blanquita? Doña Betty me contaron a mí que era blanca y ahorita que está morir. No, yo era clarita, más clarita. No era blanca, no era blanca. No era blanca. El sol. Mamacoco, eh. Ay, pues de jabo, sí. De jabo, sí. Comido se va a agarrar a la gente. Uno le dice nada, mire Betty, ¿y cómo está repitiendo? No me amarguen. ¿Te vas para allá? Oigan, no me amarguen la hora de mi almuerzo, digas. ¿Puedo ahora te vas a ver? Va, muchachos. ¿Cómo le gusta morir tanto? Mira, pues. Es el verde, es el verde. No, 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 no. No, 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 no. Es el verde, no te lo hagas. No, 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 no. El verde, no, 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 no. Él dijo. Usted es igual que Marco, usted es igual que Marco. Usted no le gusta, entonces le voy a tirar las palabras y a ver si. Sóquenlo, sóquenlo, sóquenlo. Tú vas a ver, recomponerte. No, que a la vez tu estabas tranquila. Ya estoy para que ver. Para recibir. Para recibir. Como ella. No puedo andar en un lugar. Vamos a hacer fútbol que el marco. Bueno, aquí se enojó ayer. ¿Quién? Cuando lo tiramos todo. No grabamos ayer. ¿Quién dice? Como que no sabe vos también. O sea, en el video chapín ya que hay problemas muchachos. Siempre hay uno que va a ir. ¿Quién nos van a invitar a la fiesta? Yo creo que ya ni nos van a invitar. Sí, yo creo que ya no nos van a invitar a la fiesta. Porque siempre. Solo chines muchachos. Es que en el video chapín llega siempre hay problemas. Siempre. Aquí ya se quiere pelear. Ya se vea con alguien. Mira ahorita la vez y ya me quiere pegar. Tranquilo. Este mire está hablando así. Todos los días hay problemas. No hay un día que no hay. Ya se conmembró ya. Ya se conmembró ya. Aquí comenzamos con el marco ayer. Marcos se enlojó demasiado. Y ahorita lo choco. Va a sacar el verde ya. Lo que pasa es que aquí una hormiga la vuelve un elefante. ¿A qué ya nos acostumbramos a eso ya? O tal vez más por eso nos invitan. Porque yo creo que ya tenemos como que más ambiente. ambiente. Beti. Por eso nos invitan. Vosotros ponemos ambiente aquí. Esperate. Hoy te falta cuma también. Va de cuma. Esperate un poquito. Esa es la pieza. Bueno entonces. Ya está aquí la gaseosa. Ya le que se quita. Empezar a. Está diciendo. Si que soy el único en el video. Ah va. Está bien. Mira me están pelando los ojos. Por el cuma y el cuma. Ya la ojearon. Beti. Ya la ojearon. Vos me estás ojeando. Ya se está pelando el pellejo. Ya. Beti ya se fue ya. Ya que está cambiando. Ya que la Sara entonces está a la par de la queja. Ajá. A la par ahí. No a la par no. Enfrente. Y aquel está como que está aburrido. Se está viendo. A usted le va igual. ¿Quién? No porque no. No porque no. No porque no. No porque no. No porque no estamos peleando. Y nunca hemos peleado. ¿Para qué voy a pelear? ¿Para ahí se para allá? ¿Para ahí se para allá? Sara. Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase. No. No te va a dejar a la bronca. Esa está mandada para acá. ¡Puede! Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. ¿La otra vez que se siente. ¿Quién se va a enterar aquí? Dejante. Ya se va a ir a sentar ahí en el sol. No. Ya aquí me llega. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No hombre. Es que no le gusta que eso está haciendo así. No respetan poco. Ajá. ¿Pero para hacerlo a tu profesora? ¿Cero como que son celos de la Nora o que la Nora? Un celo o reclamo. Ya va Nora. ¿Viste? Va con mucho amor. Lo que pasa es que es mucho chile. Y no está peisando chile. No está peisando chile. No está peisando chile. No está peisando. De una copa vendría en el carro. Sí, le ahuyó. No está peisando chile. No está peisando chile. Si, la otra es la moda. Ya, la otra vez. Yo si. Entonces está peisando chile. Con un negro breeze. yo la estoy peliscando si hormiga le cae y ahí le cayó una roda eso porque si no si eso es lo que le esta peliscando y dice que yo le estoy dice que yo le estoy tocando que no se que ni hormiguero como me toca como me toca va voy a andar de donde esta la nora y caen hormigas mire de que es hormiga que me cae ahí caen mas hormigas ahí va a ver que le va a caer a ver que le cayo una ya terminaron ya a ver que le va a caer ya va ahí le queda caer a ver que le va a caer si pero chingada a ver si le engana y usted que esta hablando a verlo lo que ando esta lo que ando esta si porque no hay sordomudo a ver mejor chale porras diga hable que? mira las caritas que hace puro teletubia ah la teletubia ah la teletubia ay no le va a separar el rábano ahora chupando tequila y la teletubia y la teletubia tequila